El calamar Torrijarris es la facilidad con lo que lo vais a cortar, ¿veis? Es un calamar que para nada queda duro, totalmente lo contrario, blando y muy sabroso. Vamos simplemente a poner una pizca de sal y no lo vamos a secar, vamos a aprovechar su propia agua para que la harina haga pegotitos y luego nos quede totalmente crujiente. Antes de poner en el aceite calamares, sepionet que vayáis a rebozar o incluso puntilla, si lo ponéis en un colador, toda la harina sobrante se quedará fuera y de esa manera no mancharemos tanto el aceite. El calamar ha cogido ya ese color doradito que buscamos. Gracias al truco que nos ha dado Torrijarris para la harina, tenemos el calamar también crujiente por fuera y jugoso por dentro. Para acompañar nuestro bocadillo de calamares vamos a poner un pico de gallo, un pico de gallo es un poquito de verdura, en este caso pimiento rojo, cebolla morada y lo vamos a picar bien, bien pequeñito. Con esto vamos a conseguir dar un toque también más crujiente y fresco a nuestro bocadillo. Picamos la cebolla bien finita. Añadimos un chorrito de lima o limón, un poco de cilantro picado, si no os gusta el cilantro, perejil sirve también, una pizca de sal y lo movemos todo. ¿De acuerdo? Mirad qué colorido, tan bonito y qué frescor le va a dar a nuestros calamares. A parte vamos a poner, ya sabéis que los calamares siempre se suelen acompañar con mayonesa. Vamos a hacer una mayonesa realmente original. Mirad, para hacer una mayonesa de guacamole lo que vamos a gastar es muy sencillo. Sabéis que hoy en día es muy fácil conseguir un guacamole ya preparado. Pues cogemos la mayonesa, el guacamole y simplemente lo vamos a mezclar. Nos queda solamente montar el bocadillo. Sabéis lo importante que es la imagen que tiene que tener todo lo que preparemos. Vamos a hacer unas pulguitas, unos bocadillos pequeñitos. Quitamos un poquito de la miga y los vamos a untar ahora con la mayonesa que hemos hecho de guacamole. Ser generosos, que a la gente luego le gusta que caiga un poquito la salsa por ahí. Así. Y ahora lo rellenamos de nuestro gran producto, del calamar, Torrijales. Le ponemos un poquito del pico de gallo por encima.